Buenas gente, estamos en The Adby Daily Y voy a echarme una partidilla con Legión Y a ver que tal sale Me llevo barbacoa, tanatofobia, carnicero y noed Y esto para que aumente más el radio de detección Y la duración Y... Me llevo Gideon por si toca Bueno, seguramente no toque gente de mi rango Porque no está tocando nunca Ahora mismo acabo de jugar con Legión Y me han tocado rangos Uno era rango 5, el otro 8 Un rango 2 y un rango 1 O sea, para cagarse Obviamente no me he cargado a nadie Aunque he colgado a todos un par de veces Bueno, os aviso que con Legión Soy experto en fallar ataques básicos O sea, con otro Killer no suelo fallar ataques básicos Pero con Legión, siempre O sea, lo mismo me viene bien ponerme implacable Pero bueno Es que con los ruseos que meten No quiero quitar el noed Vamos a ver qué tal sale esto Antes he puesto Gideon En una que me he echado Y no ha salido Gideon Un gilipollas ha puesto la finca Y ha tocado la finca Yo os digo que no pienso jugar contra gente Que sea de más rango que yo A ver, si es rango 13 o rango 12 me da igual Pero paso de jugar contra rangos rojos Y eso se ve Viéndoles las pintas que llevan En el lobby Al inicio de la partida, vamos Según cómo vayan vestidos Sé de qué rango son La gente de rango 14 O por ahí No va con Prestigio 3 La mayoría Si acaso con algún personaje Pero no es lo común A ver si no tarda esto Bueno, no tengo misiones Ya he completado el tomo 2 El nivel 2 del tomo 2 Vale, estos sí podrían ser de mi rango Si acaso yo creo que Nea Tiene un rango más Más alto que el resto Se les ve por las pintas La gente de poco rango es que juega poco Y los que juegan poco No se gastan pasta en skins Ni nada Una caja Bueno Si solo hay una No me importa Vamos a ver qué tal sale Ahora sí que tocará Gideon Espero que no haya ningún DC Yo creo que Gideon va a ser un buen mapa Para la región Lo que pasa es que hay mucho palé Cuando sale un survivor Que se pone a lupear Es que ese no es de mi rango En mi rango la gente no lupea Tira palés a lo yolo Yo estoy de rankeando Estaría más de killer Pero Bueno, ahora mismo estoy Ahora mismo estoy en el 14 Pero normalmente Me gusta quedarme por el 16 Para farmear puntos Sobre todo Es mucho más fácil Te inflas a puntos La mayoría de las partidas Acabo con 30.000 puntos Pero claro Eso es cuando toca gente De mi rango Bueno Que realmente Tampoco es que sean de mi rango Pero bueno El juego es lo que marca Y lo que tiene que cumplir A ver si no fallo mucho A la gente A la gente no le gusta A mi tampoco Pero The killer si Puede que haya algún DC Vale He quitado discordancia Ahora que me acuerdo Voy a acercarme a este Parece que no suena Bueno Esto dura bastante más ahora Pero no lo suficiente Toma Toma Sabía que estaba Por ahí Primer fallo Esa no Tengo gancho aquí arriba Si Tengo uno Marcas Creo que he visto Alguien aquí atrás Si Yui Si Esa es la colgada ¿No? La que me marca Si Es la colgada Que poco dura Tío Y eso que he puesto Un addon Para que dure más Segundo fallo Al suelo Lleva un Cuelgue Una Que no recuerdo Quien era Y esta Primer Cuelgue Vale Tenemos dos abajo La herida no se ha curado Creo que era Yui La que he colgado Veo a David Estaba por aquí Estaba por aquí Hostia que lejos está este Está en el sótano Paso de ti Llegaré Ah Creo que a esta ya le he dado ¿No? Creo que esa es la herida Así que voy a pasar de ella Esa está arriba Todos heridos Tanatofobia trabajando Yui te me has puesto en la cara tía Si tú corres hacia mí Yo te pego ¿Qué quieres que te diga? De todas formas No ha sido la última en pillar Tenemos allí a uno Vamos a por David Creo que le voy a dar una hostia normal ¿Qué? ¿Te vas a suicidar? ¿Qué? 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 No te suicides ¿Eh? Mira Yo me voy Tenemos uno allí abajo Que va a ir a rescatar Vamos a esperar a que rescate ¿Rescatas o qué? Perfecto Ahora sí Esa es Yui Creo que la otra se ha ido por el mismo lado A ver Yui Una hostia te pego Me encanta legión Si no fuera porque soy malísimo con él Y se me acaba Pero corre Nea Corre Es que legión Cuando sale bien No da respiro Tío Estos llevan curándose Vamos Toda la partida Y es lo bueno Mira No han hecho ni un motor Por eso Bueno Nea Sé que va a volver A ese motor El poder se carga rápido Pero dura poquito Creo que a lo mejor Me he equivocado de addon Creo que está abajo ¿No? Sí Tengo una abajo Toma hostia Te he dado O sí Vale Pensé que no le había dado bien Tío Pues la pillo Y la mato Y ya está Bueno Ya la he perdido Está aquí Está arriba Está arriba Ah no es Yui No toques mis motores Yui Hostia Tú mueres Yo creo Me da que Yui muere Barbacoa Vale Tenemos Nea por ahí Y la otra Creo que es Clodet No No ha muerto Yui Como fallo tío Vas a romper esto De brutalidad Creo que tengo poquito Que no te veo Clodet No te veo Estoy todo ciego Soy manco Pero ciego no ¿Lo ves? Te lo he dicho Soy manco Soy manco Pero no estoy ciego Creo que Yui Ha vuelto Al motor ese Eh Huellas Huellas Aquí hay una Te voy a tirar a M1 tía Porque Si no te curas Si no te curas Te tiro así Tardo menos Vale Uno ha muerto Barbacoa Tiene que estar cerquita No los veo Buen taquilla Aquí gente No Es el de arriba Ese de ahí Toma hostia Yui No veo a otro Voy por ti Toma hostia Tú ya mueres Yui Vamos a acabar Con tu sufrimiento O lo mismo La persigo un rato Para que me tire palés Tira Que contigo Me voy a sacar La brutalidad Pues ya no Tú muerdes Lo siento Este mapa Es fácil Hacerse las cuatro Si son listos Claro Porque se puede quedar Uno Esperando la puerta Yo cierro trampilla Y si me equivoco De puerta Les da tiempo a abrir Ese parece Que nos está haciendo ¿Han vuelto a este? No Creo que están en este Aquí abajo Como voy Estoy a poquito Ya de brutalidad Malicia No sé Qué tal Llevaré Ahora Si veo a uno Le doy una hostia Con el poder Sacrificio No voy a sacarme El máximo Porque se ha suicidado Uno creo Al segundo cuelgue Y caza No sé qué tal Iré en caza Aquí está una Creo que es Nea Estaba por aquí Paso de Tinea David, ¿no? ¿Quién se ha suicidado? Claudette Venga, coño Que justo te iba a dar Este cada vez que le veo No te voy a colgar Cada vez que le veo Se rinde, tío A ver Creo que de malicia No tengo el máximo Voy a farmear algún puntillo Dejaré que le levante Lo que pasa es que tampoco Quiero hacerme friendly Hola, David Venga, vamos para abajo Que si no la otra Levántale La escucho Es Nea Creo que está arriba Que le levante Tengo ya el máximo De brutalidad No me tires para eso Hombre Esta merece escapar Más que el David El David no lo merece Está aquí el David No me gusta, tío La gente que se rinde Ahora te pillonea Nada, sacrificio Ni de coña el máximo Si tiene inquebrantable Bien ¿O tendrá adrenalina? A ver la trampilla A ver la trampilla Aquí está No, no tiene adrenalina El Noed me ha servido De poco Vale ¿Dónde coño Estaba la Nea? No me acuerdo Donde estaba Lo mismo Se ha tirado Para abajo Si a mí me da igual Colgarte No se la oye Para mí que ha bajado Voy a bajar A ver si veo sangre O algo La va a matar El endgame No le da tiempo A desangrarse Yo creo Voy a mirar Por arriba Yo que sé Llevará voluntad De hierro No creo Bueno Desenfreno O no tengo Del todo Eso creo Que es malicia Está bajado Seguro No pues Yo creo Que se desangra Más que el endgame Muerta No sé dónde se ha ido Pero han palma Todos Más o menos Gente de mi rango Y uno que no Vale ¿Cuánto he sacado? Sacrificio Vale No Me ha faltado un poquito En caza Macho Pero bueno 45.000 puntos ¿No? ¿Cuánto? 30.000 No sé qué Vale Pues nada No ha estado mal De todo Pues vamos a dejar Aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo